Hola a todos, bienvenidos a mi canal. La cantante Dulce revivió la polémica con el intérprete del regional mexicano, Lupillo Rivera, durante su participación en el programa de El Retador. Aseguró que no necesita una disculpa por parte de él, ya que ni conoce su música. Comenzamos. El pasado domingo 11 de septiembre, el programa El Retador fue testigo de una controversia entre la concursante Dulce y Lupillo Rivera, quien forma parte del panel de jueces junto a la India Yuridia, Alicia Villanreal y Fonseca. En el episodio, la participante perdió el trono en el reto de canto, por lo que, acusó supuestas preferencias y favoritismos de Lupillo hacia la cantante Karina. Karina Reyes apareció como aspirante al retadora para buscar enfrentar a la campeona Dulce, pero no lo logró. Pese a los buenos comentarios del jurado, el panel decidió usar la carta de salvación con Karina y así fue como logró una segunda oportunidad. En el tercer programa, Karina llegó a enfrentarse de nueva cuenta contra Dulce y aunque la joven, que apenas comienza su carrera, tuvo fallas en su interpretación, obtuvo el trono. A partir de este momento, las cosas se pusieron tensas porque, además de la intérprete de Lobo, el mimoso también declaró abiertamente que Lupillo tenía favoritismo con Karina. Ahora, Dulce, en una entrevista, revivió la polémica que tuvo hace unas semanas con el hermano de Jenny Rivera y aseguró que no le interesa que Lupillo Rivera le pida una disculpa por lo sucedido en la emisión. Fue un momento de como cuando te tropiezas con una piedra, te sobas y sigues caminando y no más ahí. No me interesa una disculpa, no pasa nada, dijo la cantante. Con todo respeto, yo dije y creo que se molestó. Nunca lo he oído cantar, no sé qué canta porque, bueno, no es desprecio, es que cantamos cosas muy diferentes, estamos en mercados muy distintos. Lo que estoy diciendo no tiene ningún desprecio. Finalmente, Dulce aseguró que Jenny Rivera sí tuvo el placer de escucharla cantar y era una persona muy agradable y respetuosa, a diferencia de su hermano. Una historia totalmente diferente. A mí no me cayó bien. De plano. Ay, señor, bueno, pues ahora sí que Dulce fue directa. Y pues es que este programa desde sus inicios tuvo muchas irregularidades. Por un lado, hay personas que opinan que Dulce llegó con muchas ínfulas, pero pues es que, pues también, ¿cómo ponen a una artista tan consagrada para después mostrar favoritismo absoluto ante una concursante y que tiene muchas deficiencias todavía? O sea, no. O sea, el caso de Karina Reyes y el retador 2022 va a ser historia. Bueno, amigos, pues aquí les dejo la opinión de la famosa Dulce sobre Lupillo en Rivera. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.